Este sábado habilitamos la muestra fotográfica de algunas catástrofes naturales ocurridas en morteros. Una de ellas, de gran manitú, fue el tornado de 1978 y también una gran inundación previo al canal que después se hizo a consecuencia de eso, el canal a la Mar Chiquita, para desagüe de la ciudad, que fue la inundación entre 1981 y 1982, que también abarcó, inundó gran parte de morteros, aparte de las colonias y que estuvieron bastante tiempo bajo agua. Esas fotos fueron tomadas en ese momento, hicimos una ampliación de 10 fotos de esa época, nunca fueron vistas estas fotos de la inundación, las fotos del tornado sí, porque ya hicimos otras muestras previas, pero también esto es a consecuencia de lo que demanda el público. Todo museo está abierto para ser visitado, para ser conocido por el pueblo, por sus habitantes. Si ellos demandan que necesitan, porque te piden las fotos del tornado, verlas nuevamente, o como pasó con otras cosas dentro del museo, uno ve en qué momento podemos satisfacer esta necesidad. Siempre tratando, ¿no es cierto?, de poner bien en puesta, en valor, como corresponde, esa temática. Entonces, bueno, a partir de este sábado va a estar habilitada la muestra a partir de las 16.30 hasta las 19. El domingo va a estar abierto en el mismo horario y después, bueno, va a estar en los horarios habitués del museo. Para las escuelas, obvio, que si quieren recorrerlo y quieren trabajar por el tema del cambio climático, por algunas cuestiones o conocer la historia de morteros, bueno, justamente van a tener que contactarse con nosotros, ya sea telefónicamente o vía correo, que tenemos museoregional.com.ar. Y, bueno, concertamos la visita, bien el nivel de los chicos, armamos una clase para ese grupo. ¿Con qué imágenes se va a encontrar la gente aquí cuando recorre esta muestra? Bueno, varias son fotografías aéreas de morteros de aquella época y, bueno, justamente hasta dónde abarcaba la inundación, desde el ingreso de la ciudad, que en ese momento, bueno, se veía desde la Sancor, desde el Molino, desde más allá, porque se ve la otra plaza también, la Plaza San Martín, diferentes tomas aéreas y justamente el sector afectado fue este, donde está el museo actualmente. En ese momento también el museo estuvo bajo agua. Fue unos años muy drásticos, creo que, para morteros. De un tornado, venía una inundación, se alcanzaban a reincorporar de algo y venía otro. La naturaleza lo castigaba por otro lado. Aparte, las colonias, en la producción se ven también fotos del campo, justamente bajo agua, hasta dónde llegaba el nivel del agua en las casas. Esa tierra que quedó improductiva por mucho tiempo, como afectó también a la economía de la zona.